Hola, buenos días. Aquí saludándolos de nuevo. Cocinando con Elia. Hoy les voy a hacer un rico pollo en salsa verde con tomates. Yo le estoy poniendo 5 tomates verdes, grandes. Y le estoy poniendo 2 tomates manzano. Ese tomate es un poco más dulce. Me dejo los tomates. Y llevan 4 chiles y 2 dientes de ajo. Aquí le voy a poner 2 nopales, son grandes. Cuando son más chicos, yo le pongo unos 3 o 4 dependiendo de la cantidad que yo vaya a hacer. Aquí le voy a poner 2 nopales. Su sal para la carne. Aquí está el pollo. Yo voy a hacer 2 piernas, 2 muslos y 2 alas. Y un guacal. Yo lo despedazo, lo abro así porque yo lo pongo a freír. Para que se fría bien por los dos lados. También lleva comino. Yo aquí lo tengo para ponérselo al chile cuando lo esté moliendo. Este es el que da un sabor más rico. Y en un momento yo les enseño cómo estoy partiendo el nopal. Como vean, mira, aquí les voy a enseñar cómo voy a picar yo mi nopal. Cada quien lo pica como le guste. A mí me gusta picarlo. Lo parto así a la mitad y de ahí ya lo voy picando. A mí me gusta que sean pedacitos delgados. Yo los pico así delgaditos, larguitos. Y así es como yo los pongo a hervir. Le pongo su sal, su cebolla y ya es como se cose y se los pongo yo adentro al chile cuando ya está ya está cocido. Yo se los voy a enseñar cuando se los esté echando. Miren, aquí yo ya tengo el chile, el tomate, le eché un poquito de sal, le puse su diente de ajo y unos cominos que ya subieron para abajo. Pero con esto es lo que voy a moler para mi pollo. Quiero que vean mi pollo como se está cociendo. Aquí, vean aquí los palitos ya están hirviendo. Cuando ya estén bien cociditos yo se los voy a lavar y se los voy a echar al chile cuando ya esté hirviendo. Acá de este lado ya está mi pollo. Aquí yo lo tapo para que se cosa bien el pollo. Ya ahorita está casi ya cocido, miren. Al ratito este juguito se le seca y ya se queda friendo, se va a freír el pollo. Cuando yo ya lo vea que está doradito y ya está frito es cuando yo le voy a tumbar el chile. Y los nopalitos aquí mismo ustedes lo van a ver. Háganlo, está bien rico, sabe bien rico esta salsita de chile verde con tomate verde. Como yo les mostré qué es lo que lleva, qué ingrediente lleva. Y el pollito así se tiene que lavar bien lavadito. yo lo pongo sin pellejo porque a mí no me gusta el pellejo porque es muy grasosa. Aquí lo que está soltando es la grasita del pollo porque no le he puesto grasa. Pero sí le voy a poner un poquito y después yo esa grasa se la voy a sacar para freír el chile con lo poquito que le quede nada más al pollo. Así es para que se le coza bien cocido el pollo y después se fría. Yo lo voy a freír más a ratito con la misma grasa que tiene aquí y otro poquito de aceite que le voy a echar. Aquí ya estoy moliendo el chile porque no hay más listo para la carne. Ahí me voy a meter el chile como vean miren ya mi pollo está bien doradito y está bien cocidito. Aquí es el momento donde yo voy a echarle el chile pero no le voy a echar el chile aquí. Voy a freír el chile acá en esta cacerola que tengo. No voy a colar el chile yo así como está lo voy a echar. Y aquí es donde yo voy a pasar el pollo. Ya le voy a apagar al pollo porque el pollo ya está bien cocido. Aquí lo voy a echar ya en la cacerola para que se empiece a sazonar la salsita. con el pollo y agarre un sabor rico. Todo el pollo quedó bien doradito con poquita aceite no le puse casi nada de aceite poca pero tiene que irlo volteando para que se dore bonito y así es como le va uno friendo poco a poco con calma se va friendo pero yo lo tapo cuando lo pongo para que se vaya cociendo la carne y quede bien cocidita por dentro no quede nada de cruda ahí lo voy agarrando con cuidado porque luego este se resbala y se lo voy echando todo acá a mi chile este chile va a quedar bien riquísimo bien rico bien sabroso háganlo ustedes para que lo prueben todas las comidas que yo subo son comidas que están bien ricas yo así las preparo y me gusta aquí yo le voy a tumbar una cucharada de nor suiza caldo de pollo consumé de pollo no se como lo conozcan una cucharada se revuelve y ya para hierve pues ya se integra bien en el chile los nopales se los voy a echar más al ratito ya que pase unos 5 milímetros que ya está hirviendo bien el chile porque el nopal ya está cocido yo quiero que agarre el chile el sabor del pollo por eso lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí que se cose otro ratito y después ya le pongo yo aquí los nopalitos miren como está mi comida aquí aquí ya les eché los nopalitos ahí se ve una salsa tan rica háganlo para que lo prueben háganlo para que se den cuenta cómo sale de rica esta comida así como se ve así está espero que les guste suscríbanse a mi canal le doy gracias a todas las personas que se han estado este suscribiendo en mi canal suscríbanse para que les lleguen todas mis recetas de inmediato espero su like por favor denme un like si les gusta mi comida lo que hago aquí estaré yo haciéndoles nuevamente videos para que ustedes vean todo lo que sé lo que puedo hacer y ustedes también lo hagan gracias por todo